Impresionado de saber que estoy en el segundo lugar del fútbol mundial, es una cualidad que tengo y trato de explotarlo al máximo. Te motiva muchísimo saber que estás en la élite del fútbol, como dice solamente debajo de Gareth B, entonces es motivante y muy orgulloso y tratando de hacer las cosas de la mejor manera. En este momento en el fútbol la velocidad es muy importante, es una cualidad, un factor que te ayuda muchísimo a desequilibrar y a hacer diferencia. La verdad es que Antonio Valencia, la vez que me tocó estar en Manchester, la aprendí muchísimo, además de un gran jugador, es un gran ser humano, entonces desde ese momento para mí fue un ejemplo a seguir y bueno, lo he seguido mucho, veo sus videos y ahora que estoy ahí compartiendo la posición con él, la verdad es que muy contento e ilusionado. La confianza que me ha brindado el profe Herrera ha sido importantísima, el que me haya dicho que estoy muy bien visto, que no me ponga nervioso, que haga lo que sea hacer, lo que hago en mi club, la verdad es que me ha motivado mucho y bueno, trato de tranquilizarme de esa manera, saber que el profe me tiene muy en cuenta y que me está considerando para estar en la selección.